¡Ey! ¡Tú! 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 Muy buenas amigos cules, ¿qué tal estamos? Después de proclamarse campeón de la Copa de Campeones, ganando en la final a la cuatro veces campeona del mundo Italia, y ser elegido MVP del partido, Lionel Messi sigue concentrado con la selección albiceleste. El crack argentino por fin está disfrutando, después de vivir un año horrible en París con el Paris Saint-Germain. Y su futuro sigue dando mucho que hablar. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente paresina de las más importantes y muy cercana al Paris Saint-Germain asegura que Messi ya ha informado a Nasser Al-Khalayfi de que no va a seguir en el PSG la próxima temporada. El astro argentino tiene la decisión tomada de volver al club de sus amores el FC Barcelona en este mismo verano. La misma fuente afirma que Xavi y Laporta están trabajando en el que probablemente va a ser el gran bombazo del verano. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!